15 años cumple hoy Juan Dullo, subido a esta pasarela al circuito oficial de Mercedes-Benz Fashion Week y vamos a descubrir con él, aquí en Fashion Road With, todos los secretos de su desfile, sus sensaciones y una espectacular escenografía. Bueno, está aquí ya Juan, nos tomamos. Buenos días. Buenos días, bienvenido a Fashion Road With y bienvenido al Mercedes. Te llevamos al padrillo en 14 y ahora nos cuentas tus 15 años. Vamos, vamos para allá. ¿Y qué vas a presentar para estos 15 años? ¿Cómo va a ser tu desfile? Que es muy especial por lo que hemos visto ya publicado en los medios. Pues sí, la colección se llama Siete Islas, que es un homenaje inmenso a las Islas Canarias, a las Siete Islas. ¿Y cómo valoras estos 15 años en Mercedes-Benz Fashion Week? Ha sido, pues para mí ha sido mi casa, ha sido donde he presentado siempre mis colecciones, es el único sitio, aparte de Nueva York y en Londres, pero en Madrid siempre ha sido aquí. Y ahora con Antonio Najarro y con su compañía, que es el Ballet Nacional de España, y que me lo he pasado, yo sí, fenomenal. O sea, yo me sentaba en el matadero y me ensayaban a mí, o sea, sentaditos. O sea, era como, pues eso, una experiencia que, este lo voy a recordar siempre porque ha sido muy único. No he hecho fitting con modelos, he probado en matadero en verano, nos lo hemos pasado muy bien. Las bailarinas son divertidísimas y hacer fitting con ellas era... Bueno, y de colores, o sea, lo que has introducido, lo que vimos ayer en Giodona, es la colección ya. Es parte de la colección. La colección tiene tres actos. Un primer acto, que es mucho más terrenal, y luego hay una segunda parte que se llama Siete Islas, que son las siete primeras bailarinas, que cada una de las bailarinas representa una isla. Bueno, pues vamos a IFEMA ya directamente. A ver si nos encontramos con las bailarinas. Ya está llegando el Ballet Nacional de España, que van a desfilar para Juan. ¿Estás nerviosa? Un poquito, un poquito. Es la primera vez que desfilas aquí. La primera vez. Bueno, Juan, un placer haberte traído. Mil gracias. Y disfruta de tu desfile de 15 años. ¿Cuántos llevas? ¿Cuántas colecciones son? Pues 30. Qué fácil, lo multiplicas por dos y te salen todas las cuentas. Bueno, pues mil gracias. 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 Gracias.